¿Qué pasa? Banderilla de Hot Wheels, el día de hoy vamos a hacer una cacería en varias tiendas de aquí de la parte sur de la Ciudad de México. Venimos aquí a lo que es Xochimilco, vamos a pasar a lo que viene siendo Galerías Coapa, Miramontes y pues vamos a ver qué nos encontramos. Acompáñenme. ¿Qué onda Banderilla? Vengo llegando aquí a una tienda comercial mexicana y se ve que pusieron de esta marca de Maisto, también se ve que pusieron de estos Matchbox, pero pues no se ve gran cosa, pero lo que me llamó la atención fue que me asomé y vi estos dos aquí escondidos. Chequen nada más, el Corvette de Barbie y el McLaren Solo, pues ya, se hizo la cacería. Y bueno amigos, aquí ya venimos llegando a otra tienda, es un Walmart, vimos que surtieron cajita F2024, aquí tenemos este Dodge Charger 70RT que es el modelo de Rapid Furioso pero con otros colores. Aquí tenemos un Playmon Cuda color rojo, recordemos que su primer variante fue en color azul y esta es nuestra segunda variante en este año. Vamos a ver qué más tenemos por aquí, qué joyitas aparecen, vean este Chevy Custom 72, está muy muy bonito ese color verdecito. Así ya lo tenemos, ahí lo vamos a dejar. Vamos a ver qué más tenemos de este lado, vean una Ford Performance Superband. Es la, no sé si sea la primera edición o ya haya salido otra edición, pero bueno, ahí la tenemos. Vean, tenemos este Pontiac, este sí es primera edición que yo sepa, en este año fue la primera edición que se sacó a venta y pues bueno, está de agradecerse. Vean este 57 Chevy que tiene así como una sopa de letras en toda la carrocería, está súper bonito en color negro. Y vean un Chevy C10, está súper súper bonita. Y acá tenemos otro Jaguar Type Project 7. Bueno, pues ahí está.